Si es que no puedes hablar No te atrevas a volver Si te quieres ocultar Tal vez te podría ver El amor Que no sabía quién y qué Hablará si tu verdad te abrazara otra vez Habla si puedes Grita, ¿qué sientes? Dime a quién quieres Y te hace feliz Si no puedes escuchar Aunque hicistas hablaré Si lo quieres mírame Y tus ojos hablarán Tal vez sentirás El amor irás tras él Hablará si tu verdad Te abrazara otra vez Habla si puedes Habla si puedes Grita, ¿qué sientes? Dime a quién quieres Y te hace feliz Habla si puedes Grita si temes Grita si temes Dime a quién quieres Y te hace feliz Abrázame Quiero 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 Habla si puedes, grita que sientes, dime a quien quieres y te hace feliz, y te hace feliz.